Antiguamente nosotros teníamos, utilizábamos planos en papel, hoja, ¿ya? Entonces ahora nosotros estamos utilizando el Google Drive para poder darle acceso a la gente a todo lo que son los planos eléctricos que se utilizan en la locomotora, ¿ya? Entonces hemos hecho el cambio del papel impreso a la tecnología. Lo utilizan a través de una tablet o a través de un teléfono. Cuando van a hacer alguna reparación, alguna mantención, ellos tienen los planos en el momento, ya. Yo creo que en todo terreno me puede servir el tablet. No hay ningún problema, o sea, digamos, en terreno, dentro del taller, sacando problemas en la locomotora, no hay ningún problema. Al contrario, mucho más rápido y eficiente. Jorge Lento me manda los planos al celular y yo los puedo ver ahí, los puedo agrandar. O sea, es como más fácil porque yo igual, aparte de estar acá, yo puedo estar en una locomotora, no tengo necesidad de venir a buscar el plano, lo voy a activar en el celular. Así que no sirve a todo. El usuario de los planos eléctricos, del CRI, que corresponden al área de control eléctrico. El personal eléctrico de casa de máquina, esto fue acá. El personal eléctrico de la casa de máquina de Calama. Calama y Mejillones. Mejillones que ahora también está integrado a la mantención de locomotoras. Calama y Mejillones. Gracias por ver el video.